Hoy, en Ciencia en la Vida Cotidiana, Abuelo de Drón, te invito a conocer la ciudad de Saruma. La ciudad de Saruma está ubicada en la parte suroriental de la provincia del Oro, sobre las laderas de los Andes Occidentales. Se encuentra una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, en un terreno escarpado con fuertes pendientes. Limita al norte con la provincia de la Azuay, al sur con el Catón Piñas, al este con el Cantón Portobelo y al oeste con los cantones Chilla y Atahualpa. Saruma se encuentra ubicada en una zona montañosa que forma parte de la cordillera de Vizcaya, la misma que es un ramal de la cordillera de los Andes. Su relieve es muy irregular, con zonas altas disectadas por valles profundos y encañonados. Saruma, oficialmente denominada Villa del Cerro de Oro de San Antonio de Saruma, es la cabecera cantonal del Cantón Saruma. Perteneciente a la provincia del Oro, en Ecuador. Sus atributos culturales, arquitectónicos y naturales, así como su rica historia, le han merecido títulos y reconocimientos, como Ciudad de Interés Turístico Nacional, 1977. Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano, 1990. Pueblo Mágico del Ecuador, 2019. Desde 1998, Saruma consta en la lista indicativa de la UNESCO, para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se la denomina también como Sultana del Oro. Es una de las ciudades más antiguas del Ecuador, fundada definitivamente por los españoles en 1549. En ese entonces cobró mucha importancia por ser un rico yacimiento aurífero. Actualmente es el centro turístico muy importante del Ecuador. Saruma fue poblada por diferentes grupos étnicos, altas, garrochambas, charrapas, zariumas, huixagüillas y yugulenses. Estos asentamientos humanos precoloniales y preincaicos hicieron de la región un centro de producción e intercambio muy rico tanto económico como cultural. Entre 1536 y 1539 se realizan los primeros asentamientos poblacionales con los españoles que llegaron por la atracción de la actividad minera y se encontraron en este un sector propicio para levantar sus residencias. El capitán español Alonso de Mercadillo realizó la primera fundación como asiento de minas de Saruma, tal como lo afirman varios historiadores. El 8 de diciembre de 1595, por mandato del rey de España Felipe II, el capitán Damián Veneses erige a Saruma en Villa con el nombre de Villa de San Antonio del Cerro de Oro de Saruma, una circunscripción del corregimiento de Loja. El 26 de noviembre de 1820, Saruma se declaró independiente del reino de España. El ejemplo libertario de Quito, Guayaquil y Cuenca fue el detonante para que un grupo de patriotas zarumeños, apoyados por intelectuales cuencanos, y a pesar de su tenada oposición del gobierno de Loja, proclamara su independencia. Saruma fue cantón de Loja hasta 1882. La distancia con la capital provincial de ese entonces y el centralismo lojano originó en la colectividad zarumeña la necesidad de independizarse política y administrativamente. Y es así que el 29 de noviembre de 1882, Saruma proclama la creación de la provincia del oro, de la cual es capital hasta 1883. La ubicación geográfica no estratégica de Saruma dificultó la administración de la naciente provincia. Sin embargo, Machala superó esta dificultad y se constituyó en la nueva capital provincial. La ciudad en la actualidad está administrada por el gobierno autónomo descentralizado de Saruma. El cantón Saruma está integrado por la provincia urbana Saruma y las provincias rurales de Albañí, Guanazán, Huizagüiña, Sinzao, Salvias, Malvas, Barcapamba, Muluncaigrande y Huertas. Y esta ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana, Abuelo de Drón. Saruma es la ciudad en la cual nació mi madre, en la familia Granda Aguilar. En la actualidad, ya con mis abuelitos que en paz descansen, conserva la familia la casa, que es donde pasamos los días de vacaciones. Gracias a todas y a todos.